Muy buenas a todos chicos y bueno, seguimos con los adelantos de la entrevista de mañana de Leo Messi y hoy ha dejado una frase espectacular que han adelantado donde dice que Guardiola y Luis Enrique fueron los mejores entrenadores. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, mañana entrevista a Leo Messi en la sexta, que va a estar muy interesante. Van soltando cada poco algún pequeño extracto de esa entrevista y yo por supuesto las voy recogiendo. Digo, ¡pa' mí! ¡Para vídeo! ¡Hoy se come! Entonces lo voy aquí recopilando y os lo voy trayendo. Otro pequeño adelanto que han sacado es que dice Messi, Guardiola y Luis Enrique son los mejores. Y además analiza un poco a Guardiola. Mañana por supuesto analizará mucho más el juego de Guardiola, el por qué dice esto a Luis Enrique y todo lo que mañana contará en esa entrevista, que incluso puede que la haga en dos partes porque va a ser una hora y media de entrevista, juntarlo todo en un vídeo, igual me vuelvo loco. Dice lo siguiente sobre Pep Guardiola. Atención. Pep tiene algo especial. Te hace ver las cosas de una manera. ¿Cómo preparaba los encuentros? Defensivamente. ¿Cómo atacar? Te decía exactamente dónde estaba el partido. ¿Cómo había que atacar para ganarlo? Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique. Los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos. Esas son las palabras de Leo Messi hacia Pep Guardiola y hacia Luis Enrique. Creo que, como culé, yo no tengo ninguna duda de que los mejores entrenadores en los últimos 20 años del Barça y más, incluso de los mejores de la historia, sería Guardiola. Guardiola está Johan Cruyff, por supuesto, ahí, pero Guardiola creo que, vamos, lo que consiguió, la manera de jugar, cómo entiende el juego, el carácter que tiene, la personalidad, cómo sabe llevar un vestuario, creo que Guardiola está ahí. Y también Luis Enrique, lo que consiguió Luis Enrique, aunque yo creo que a Luis Enrique no le han tratado bien. Creo que incluso se ha infravalorado muchísimo a Luis Enrique y el trabajo que tuvo que hacer en el Barça. Pero el trabajo de Luis Enrique en el Barcelona fue impresionante. Impresionante. Y eso que empezó muy mal la relación Luis Enrique con Leo Messi. Comenzó muy mal, me acuerdo cuando Luis Enrique le mandó salir, Messi le dijo que no, había ahí una disputa, luego tuvo que entrar Xavi Hernández a hablar con Luis Enrique, con Messi, al final terminaron bien, ganaron el triplete. Y al final, pues mira, Leo Messi respetó muchísimo la figura del entrenador de Luis Enrique. Y hoy en día, admite que fue uno de sus mejores entrenadores, los dos mejores que tuvo, Guardiola y Luis Enrique. Por supuesto, Guardiola fue, yo creo que el mayor referente que tuvo Leo Messi, fue el entrenador que cambió a Leo Messi, Messi era un extremo derecho, jugaba ahí, fue el quien decidió, Guardiola, que Ronaldinho, Deco se tenían que ir, que la estrella tenía que ser Leo Messi, fue el primero que vio realmente el potencial que tenía, que el equipo tenía que jugar para él, fue el que le dio sus mejores años, Messi es cierto que tenía 21 años, 22, 23, 24, eso es cierto, estaba en sus mejores años, pero también es cierto que Guardiola supo cuidarlo, supo rodearle, supo jugar perfectamente a lo que Messi necesitaba, nunca hemos visto a un Messi a ese nivel, nunca, le descubrió la posición de falso 9 a Leo Messi, que la puso por primera vez en aquel 2-6 en el Bernabéu, donde Messi era una exhibición, volvió loco a toda la defensa del Ramariz, y todo por Guardiola, Guardiola yo creo que es el mejor entrenador que ha tenido nunca en la carrera de Leo Messi, por eso no es una sorpresa que Messi quiera irse al City, no es una sorpresa, sí está el PSG por Neymar, etc., pero él pensándolo bien, como entrenador, sabe que allí tiene al mejor entrenador que ha tenido nunca, que es Guardiola, y eso que durante un tiempo también parece que la relación Guardiola-Messi no era la mejor del mundo, pero finalmente parece que Messi sabe perfectamente, luego los que han venido detrás de Guardiola, pues ninguno era como Guardiola, ninguno era como Guardiola, y Messi lo sabe, luego sí defendía en rueda de prensa a Ernesto Valverde, porque se llevaba bien con él, porque Valverde les permitía todo, porque podían hacer lo que les daba la gana, entonces sí, públicamente Messi defendía a Ernesto Valverde, pero a la hora de la verdad, cuando tiene que mencionar quiénes son los mejores entrenadores que ha tenido tácticamente, defensivamente, personalidad, todo, como él en los partidos, nombra a los dos mejores que tuvo, que yo creo que nadie lo discute, Guardiola y Luis Enrique, los mejores entrenadores que ha tenido Leo Messi, sin duda, por lo menos en el Barcelona, en la selección, Sabela fue yo creo que el mejor, que en paz esté, donde llegó ahora a final de un Mundial, pero es que Guardiola cambió todo el Barcelona, cambió todo el concepto de lo que conocíamos, volvió a tener el curifismo, Messi, nunca hemos visto a un mejor Messi, y luego sí tuvo ahí unos años Messi, que por supuesto era joven todavía, 26, 25, 27 años, que estaba bien, que marcaba goles, pero el Barça no llegaba a lo que tenía que llegar, la verdad, luego contata Martino y tal, hasta que llegó otra vez Luis Enrique, llegó Luis Enrique, puso un poco de orden en el club, otra vez cambió, es verdad que la manera de jugar era diferente, pero entendió que con aquella delantera, con Neymar, con Luis Enrique, con Messi, el Barça tenía que explotar otras maneras de jugar, no podía jugar igual que jugaba Pep Guardiola porque no se podía, entendió muy bien lo que aquel Barça pedía, pedía lo que aquel Barça requería, lo hizo perfectamente bien y ganamos todo con Luis Enrique. Y tuvimos años muy buenos y Luis Enrique empezó a ver cosas raras en el vestuario y fue finalmente porque se fue. Al final, pues las relaciones entre entrenador y futbolista se acaban quemando, se acaban diluyendo y Luis Enrique se fue. Pero ahora mismo, años atrás, mira Messi, lo que eran, cómo jugaba con ellos, lo bien que estaban, lo bien que entrenaban, lo buenos que eran tácticamente, cómo leían los partidos y ahora se da cuenta en plan, pues mira, hemos sido tontos, se da cuenta que tuvimos dos entrenadores maravillosos y no se valoraron lo suficiente, entre ellos los futbolistas, no valoraron como tenían que valorar a Guardiola y a Luis Enrique. Y lo que dice de Guardiola es increíble. Dice cómo preparaba los encuentros, todos los encuentros, esto se sabe, que Guardiola incluso llamaba a los futbolistas a la una de la mañana, diciéndole pequeños datos del partido anterior, que igual habían ganado 4-0. Esto lo contaba Xavi, lo contaba Puyol, lo contaba Xavi Alonso cuando estuvo en el Bayern de Múnich, que Guardiola le llamaba igual a las 12, una de la mañana. Oye, ¿qué me he estado fijando en el partido de hoy? En el minuto 50, no sé qué. Guardiola es un enfermo del fútbol en el buen sentido. Tiene una mentalidad increíble, está pensando en fútbol, en tácticas y en fútbol, todo, las 24 horas del día, luego te puede ganar, puede perder, pero que es uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia, nadie lo puede discutir. Y quien discuta esto es que es porque es fanático puro, porque ahí están los resultados y todo. Dice cómo preparaba los encuentros defensivamente, cómo atacar. Decía exactamente dónde estaba el partido y cómo había que atacar para ganar ese partido. Me acuerdo perfectamente de las charlas que daba Pep Guardiola cuando había un tiempo muerto y tal. A veces, por ejemplo, en la final del Mundialito de Clubes, me acuerdo perfectamente antes de la prórroga, cómo Guardiola dio una charla impresionante. Me acuerdo siempre que el Barça en la segunda mitad salía de otra manera. El Barça quizás la primera parte no jugaba bien del todo y la segunda parte salían enchufados, salían de otra manera diferente. Porque Guardiola daba un mensaje y decía táctica, hacía esto aquí, esto acá, increíble. Lo de Guardiola era impresionante y lo de Luis Enrique lo mismo. Y es lo que dice, los dos mejores, los dos mejores que he tenido, Luis Enrique y Guardiola. Está bien que públicamente Messi diga esto, que reconozca que son los dos mejores que ha tenido. Y luego, por mucho que luego defiendan al entrenador que es más amigo, como Valverde y tal, pero al final él se queda con los que ganó títulos, con los que ganó todo, y son ellos dos. Me alegro mucho. Ojalá, como siempre digo, ojalá vuelvan algún día tanto Guardiola como Luis Enrique. Lo veo difícil, Luis Enrique sí que lo veo más fácil. De hecho, Luis Enrique ya alguna vez se ha dejado querer un poco. Incluso le han preguntado sobre volver al Barcelona y él nunca ha dicho que no. Sino que le gustaría en un proyecto nuevo. Es decir, que ya no esté Messi ni está en estos, porque lógicamente sabe que necesita un proyecto nuevo de jugadores que tengan ganas de ganar títulos, que tengan la fortaleza, la juventud. Pero Luis Enrique yo no descartaría que algún día volviese al Barcelona. Como digo, entrador que se ha infravalorado muchísimo, que no se ha valorado el trabajo que tenía y que hizo aquí en el Barcelona, que fue buenísimo. Y desde ellos dos el Barça no ha tenido un entrador acorde a la grandeza del club. Ni más ni menos. Valverde considero que el primer año lo hizo muy bien. Cogió un Barça que estaba completamente roto, se fue a Neymar, etc. Lo hizo bastante bien el primer año. Ernesto Valverde siempre lo diré y lo defenderé. Pero los dos otros años le sobró completamente. Le sobraron dos años en el Barcelona. Dos años. Y luego es que el Barça ya entró en una dinámica y todo horrorosa. Entre la directiva, etc. Pero bueno, creo que está bien. Creo que mañana nos vamos a divertir mucho con la entrevista de Leo Messi. Creo que va a dejar detalles importantísimos, cosas muy interesantes que vamos, por supuesto, a analizar aquí y vamos a comentarla toda la entrevista. Pero creo que va a haber un lado más personal, más valiente, más sincero. Y ojalá, ojalá nos deje perlitas así porque esto de Guardiola y Luis Enrique me parece que es un mensaje buenísimo. Cómo halaga la gran figura de Guardiola, cómo leía los partidos y todo. Y es lo que dice, que les ayudó mucho para crecer él futbolísticamente y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos. Me parecen unas palabras muy bonitas y sinceras. Lo dicho, dejadme en los comentarios qué os parecen estas palabras de Leo Messi hacia Guardiola y hacia Luis Enrique. ¿Tenéis ganas de la entrevista de mañana? Yo muchísimas. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.